Desde hace tres años la Fundación Juanita Vélez viene trabajando con niños enfermos de cáncer y para compartir un momento de mucha alegría para esos pequeños celebraron las novenas navideñas. Esta es una labor que llevamos trabajando hace tres años, llevamos tres años con los niños, aquí todos los días les hacemos, todas las navidades les hacemos las novenas, el último día, el 24, con el favor de Dios, les entregamos un regalito a cada uno, no son cosas muy grandes, pero pues sí es algo que les entregamos con mucho amor, con ayuda a algunas personas de Barranca Bermeja. Vivir cada momento y disfrutarlo al máximo es lo que hacen estos pequeños que a pesar de la enfermedad y las adversidades, tienen un mensaje de alegría para toda la comunidad. A los niños que se liberen de eso, o sea, tenemos que pensar en otras cosas, ya sabemos que está la enfermedad, sabemos que están los problemas, la falta de dinero en la casa, porque tristemente eso está pasando en los hogares de la mayoría de las personas de Barranca Bermeja, pero entonces pues tenemos que pensar más en que estamos en familia, que tenemos vida, tenemos salud, tenemos las cosas que necesitamos, las demás cosas vienen por añadidura. La fundación viene pidiendo la colaboración de la comunidad para brindarles un detalle a estos pequeños. Personas que quieran donarnos un regalito, se pueden acercar a la fundación, la dirección es diagonal 55, número 17 a 03, en el barrio Pueblo Nuevo. También nos pueden comunicar, se pueden comunicar por WhatsApp 321-542-8542, entonces pues ahí se pueden comunicar si desean regalarle algo a algún niño.